El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, recordó que históricamente las reformas fiscales han sido nefastas para la clase trabajadora. Si yo fuera el gobierno, no haría una reforma fiscal, sobre todo en un momento como este, en que los ánimos de la gente están crispados. Y aquí hay una alza de precios en este país, de los alimentos, de la medicina, de todos los servicios que tiene la gente desesperada. Sugirió en cambio reducir la evasión fiscal, que supera el 40%, con lo que no sería necesaria una reforma. Vayan ahí entonces a cobrar esos impuestos que no se pagan y graben a los sectores, no que siempre han grabado, sino a aquellos que no pagan nada de impuestos. Por ejemplo, aquí en la zona franca, están exenta de impuestos. Entiende que es momento de aplicar algún tipo de impuestos a las zonas francas. Recordó que Colombia lleva dos semanas de protestas porque el presidente Duque anunció una reforma en ese país. Guillermo García, Informativos, Teleantillas.